En el Hospital Nacional, los especialistas realizan una cirugía. El paciente es un hombre de 59 años, al que nunca se le redujo el prepucio y terminó con un diagnóstico de cáncer de pene. El doctor Armando Bayer es quien opera. En este procedimiento, el urológo utiliza a Da Vinci, el robot esclavo. La cirugía consiste en una laparoscopía, un procedimiento mínimamente invasivo. Es un procedimiento con el cual técnicamente hacemos unas incisiones a nivel del muslo y por medio de estas colocamos una cámara, insuflamos o hacemos una cavidad artificial con CO2 y a través de esa cavidad introducimos unas pinzas y elementos de corte. Con estos elementos de corte podemos disecar, podemos remover todo lo que son los ganglios, todas las que son las adenopatías que están ubicadas en un sitio anatómico especial, en el triángulo de Carpa, que está en el área del muslo, la cara anteromedial superior del muslo. Removemos todo lo que son las adenopatías, que son los ganglios, que sirven como relevo para la diseminación del cáncer. Este tipo de cáncer no responde de manera efectiva a las radioterapias y quimioterapias. Se origina en el epitelio que recubre el pene, principalmente el glande y el prepucio. Por lo general el 50% de los casos se ubican en el glande. Cuando llega al cuerpo cavernoso invade estructuras más profundas en el área genital y se disemina hacia los ganglios localizados en la zona de la ingle. De allí pasa a los ganglios superficiales. Un cáncer bastante invasivo, bastante agresivo. Muchas veces se diagnostica en etapas muy avanzadas. La mayoría de los pacientes cuando acuden ya tienen adenopatías, ya tienen ganglios secos ubicados en estas regiones. Y de ahí la importancia del diagnóstico temprano y la resolución quirúrgica, sobre todo con técnicas menos invasivas. El cáncer de pene es poco frecuente. A nivel mundial se hacen 35.000 diagnósticos al año. La tasa de mortalidad ronda el 50%. 15.000 pacientes fallecen. Así las cosas se considera una enfermedad grave. Los factores de riesgo principalmente es la fimosis, la presencia del prepucio como tal. Ese prepucio cuando uno puede bajar y observar y limpiarse los genitales. Otro factor de riesgo importante es el tabaquismo, ¿no? Así que sí se ha visto mayor incidencia en el tabaquismo versus el paciente que no fuma. Y por supuesto el virus del papiloma humano, ¿no? Principalmente los virus oncogénicos, el 16 y 18, que son los principales que están implicados en más del 50% de los cáncer de pene que se descubren hoy en día, ¿no? Usualmente la enfermedad se diagnostica en seis meses. Sucede que al inicio el paciente busca atención primaria y no se le ofrece el tratamiento adecuado. En su lugar se recetan cremas y ungüentos que no curan. El cáncer de pene usualmente empieza como si fuera una úlcera o una masa. Puede ser dolorosa o indolora. Puede sangrar, puede que no sangre. Puede estar una lesión infectada o no puede estar infectado. O sea, tiene diferente tipo de situación. Lo que sí es claro es que es una lesión que no tenías previamente. O sea, es una lesión de nueva aparición. ¿Ok? Y que no cura. Obviamente con nada de lo que te pongas, ninguna crema que te coloques, ningún antibiótico que te tomes, va a curar la lesión. Algunas recomendaciones salvan vidas. Las personas que tengan, aunque sea una sospecha de una lesión a nivel de sus genitales, por favor tienen que ir a un profesional de la salud para que sea revisado. ¿Ok? No estar aplicándose cremas, ni automedicándose, ni tomando antibióticos. Esto lo que realmente hace es que retrasa el diagnóstico. También se recomienda el autoexamen, un aseo constante en el área genital, y prestarle atención a cualquier úlcera o fisura que no sane. Hospital Nacional, tan nacional como...